El Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, en conjunto con el presidente de la Piedad, Hugo Anaya, citaron los diferentes acuerdos para trabajar en esta administración pública. Se representa un incremento del 5% directo al salario, un incremento del 11, entre 11.11 al vale de despensa mensual, quiere decir que era de 175, ahora queda en 195, un incremento del 10% a la despensa navideña, un incremento al bono sindical catorcenal del 7.5, un incremento también en lo que es los gastos funerarios, lo que es la prima vacacional, lo que es los sábados, lo que es la prima dominical a uniformes. Para todos los trabajadores que tienen a su cargo o que son choferes dentro del Ayuntamiento del Zapas, se negociaron licencias de manejo con un costo del 50%. Tendrán derecho 35 trabajadores a tener becas, antes teníamos 25, se incrementaron a 35 becas. Yo creo que ha sido de las negociaciones más tranquilas, es decir, de las negociaciones donde el presidente municipal, el nuevo que entra, llega con la disposición. Este día se realizó la reunión para fortalecer e impulsar el sector agrario de la región. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mira, esta reunión se hace cada mes por ley, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable Nacional. De allí se deriva que debe haber una reunión por mes en este distrito, así es en todos los demás distritos del Estado y a nivel nacional. En este caso la preside el ingeniero Héctor Rojas Romero, que es el jefe de distrito de desarrollo rural, 090 La Piedad, con sede en Yurecuaro, como lo mencionaba hace rato. Y bueno, en estas reuniones se trata todo lo relacionado con los programas que tienen que ver con el campo y sobre el avance de ellos. El día de hoy está la Secretaría de Reforma Agraria, está también la Comisión Nacional del Agua, está Zagarpa y está Cedro, que es la dependencia del gobierno del Estado, que tiene que ver con el sector rural. Bueno, a mí me interesa mucho estar bien empapados en todos, pero sobre todo en los de Zagarpa, en los de Reforma Agraria y en los de CNA, Comisión Nacional del Agua. Que son donde más recursos podemos aspirar. Y te digo que es muy importante estar aquí al frente de esta reunión o presidiendo esta reunión, porque te informas de las aperturas de las ventanillas, que es lo más importante, porque de nada sirve a veces saber que existen los programas y ya no hay oportunidad de participar. El Programa de Desarrollo Económico y Competitividad Territorial de las MIPIMES, en la cuenca occidental de Lerma, PRODECOL, con sede en Univa Campus La Piedad, contó con la visita del evaluador canadiense Carlos Pulg Stief, quien cuenta con una experiencia mundial en el Banco Interamericano de Desarrollo, con la finalidad de evaluar los métodos de planificación que usa este organismo para a su vez encontrar mejoras e intensificar procesos de avance en cada uno de los sectores que PRODECOL atiende. Tanto en los municipios de la Piedad Michoacán, Santana, Pacueco, Guanajuato y de Goyado, Jalisco, se implementó la revisión de cada uno de los procesos en las áreas de hortalizas, cárnicas y artesanales. Ese 19 de enero se festejó la misa por los migrantes en el Santuario del Señor de la Piedad. ¡Aleluya! 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 ¡Nuestra lo Señor, tu misericordia y da los dos! El Gobierno Municipal de la Piedad, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, pusieron en marcha un desayunador comunitario en la ciudad. Es de resaltar que se realiza bajo el esquema del Programa de Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, el cual tiene como objetivo brindar a la población atención y fomentar buenos hábitos alimenticios a muy bajo costo. Se habilitó un espacio como desayunador a un costado de las instalaciones del DIF, al cual la ciudadanía puede acudir a disfrutar un rico guisado, agua de sabor, chocolate, piezas de pan, gelatina o fruta. Se coordina por la parte de la Dirección de Servicios Públicos una colecta de árboles navideños para fomentar reciclaje en este municipio. Bueno, la campaña consiste básicamente en que tenemos dos centros de acopio. Uno está ubicado en el Jardín de la Placa y otro en el Jardín del Parque Morelos, en el que podemos recibir los arbolitos de Navidad que a veces, en muchas ocasiones vemos que los tiran por allí nada más en la basura y causan problemas inclusive hasta para llevarlos porque en los camiones se atoran las ramas y demás. Entonces, ahí los estamos recibiendo y nosotros los utilizamos para hacer composta. La verdad, han llevado muy pocos arbolitos. Invitamos a todas las familias que tengan por ahí su arbolito a que no lo tiran a la basura, que nos lo lleven ahí y nosotros lo aprovechamos. Pues yo creo que vamos a estar probablemente hasta mediados del mes que entra, que es cuando ya los quitaron básicamente. Estamos abiertos a todos los que quieran por ahí llevarlo y aprovechar. Se pueden llevar un arbolito que pueden cuidar, adoptar un arbolito o una bolsa de composta, así es que en su momento les puede servir más. Michoacán será sede de la Olimpiada Latinoamericana de Proyectos de Cómputo 2012 en su final regional, que funge como eliminatoria continental del concurso internacional de proyectos de cómputo Infomatrix, realizado en Rumania, donde se reúnen representantes de 50 países. De acuerdo con Javier Ríos Gómez, coordinador del proyecto Multimedia en el Estado, estudiantes michoacanos de nivel secundaria, medio superior y superior han obtenido medallas de oro, plata y bronce en ambas justas académicas. Y por ello, el 21 de enero, el Instituto Plancarte de Morelia recibirá a 27 finalistas de diversas partes de México y de otros países latinoamericanos para la eliminatoria. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!